Tras la cancelación de los apoyos del gobierno del estado de Jalisco hacia este evento, el Lorena Ochoa Invitational, única fecha de la LPGA en nuestro país, podría efectuarse a partir de 2014 en otra sede, incluyendo Puerto Vallarta. Así lo reveló durante la presentación de este evento el hermano de la ex número uno del mundo, Alejandro Ochoa. Sí puede ser, estar dentro del estado de Jalisco, probablemente en el tema turístico, como justificación al presupuesto del gobierno del estado haga más sentido, pues estamos abiertos a ese diálogo. A nosotros nos parece que el gobierno no ha entendido desde la esencia lo que el evento trae como beneficio. Alejandro Ochoa también subrayó la importancia de mantener este evento en nuestro país ante una posible calificación de México a los Juegos Olímpicos de Río 2016. No solo eso, la trascendencia del evento por lo mismo de ser un limited field, aún quedando en último lugar al ser invitada, te genera suficientes puntos para el ranking mundial, mismos que hacen que las jugadoras mexicanas, nada más por ser invitadas al torneo, entren directamente a los Juegos Olímpicos. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.